Escándalo, escándalo, un escándalo Escondidas de la luna, no te puedes odiar ¿Cómo dices el coro? Con desgracia, por tortura Tú me fijas en el diosal Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Corazón de fuego Caminos del fútbol Caminos del fútbol Recateglite joya